Durante 20 años, la brasileña Margarida Bonetti vivió escondida en una mansión en ruinas en Sao Paulo, al parecer ocultando un pasado esclavista para evadir al FBI. Su historia, aireada en una investigación periodística, ha ganado ahora un nuevo capítulo tras la desaparición de la mujer de la casa abandonada. El caso se remonta a la década de 1970, cuando Margarida Bonetti y su marido René emigraron a Estados Unidos, llevando consigo una empleada doméstica que habían recibido como regalo de bodas y a la que mantuvieron en condiciones análogas a la esclavitud durante dos décadas. Víctima de agresiones físicas y psicológicas y privada de su libertad durante años, la sirvienta consiguió huir con la ayuda de algunos vecinos en la localidad estadounidense de Gatorsburg, en el estado de Maryland, y su testimonio sirvió para que el FBI investigara la pareja. René Bonetti fue condenado a seis años y cinco meses de prisión por la justicia estadounidense, mientras que Margarida, una heredera de alta alcurnia, consiguió huir a Brasil, donde pasó a refugiarse en una mansión familiar en ruina situada en el acomodado barrio de Higienópolis, el cual posee uno de los metros cuadrados más caros en la capital paulista.